¡Hola buenas! Chicos me preguntáis muchísimos por el vinilo del coche, cómo está el vinilo en el techo, en el frontal, cómo está el vinilo en la parte interior. Hace un año y un mes que ya lo tengo en el coche, ha trotado muchísimo, lo he tenido prácticamente en la calle desde que estoy en Madrid, ha estado a casi 50 grados de temperatura en verano en Madrid, ha estado en temperaturas de nieve, nunca me he cortado en lavarlo con la Karcher, es decir, sí que nunca lo he metido en el rodillo, bueno lo he metido dos veces en el rodillo por esto de que te olvidas pero nunca nunca lo he metido en el rodillo así porque si no, entonces ¿en qué estado está el vinilo? El vinilo a ver, no está mal, el vinilo en general está bien, no está picado en prácticamente ningún sitio. ¿Cuál fue el único problema que tengo? Veis todas las esquinas, todas las esquinas están relativamente bien, no hay ningún problema, el único problema ha sido que cuando lo he dejado en una de estas en la calle durante tres días me ha cagado un pájaro, como veis ahí me ha cagado un pájaro en esta zona y como estuvo tres días se ha corroído lo que es el vinilo, como veis entonces cuando he ido a lavarlo estaba como desecho en esa parte. ¿Cuál es la solución? Pues volver a darle una capa de vinilo o quitar el vinilo, lo que vosotros queráis. Yo lo voy a quitar, creo que no porque creo que le voy a dar una capa de vinilo por encima en un futuro o si veo que me voy a quedar en el coche en un futuro pues acabaré pintándolo. ¿Os recomiendo el vinilo para exteriores? No está mal, a ver, el vinilo para exteriores no está mal, también si os acordáis tengo todas estas piezas de negro pintadas con vinilo entonces a ver, todas estas, los hierros de los limpias y demás está todo pintado con vinilo, aquí sí que pues del roce estatal pero bueno como veis el vinilo tampoco está mal exteriormente. En la parte delantera piedras no me ha hecho nada, si veis está todo en lo negro prácticamente igual que estaba el primer día, yo creo que las piedras no le han afectado en absoluto, eso también está pintado de vinilo, creo que no ha afectado en absoluto, o sea exteriormente en zonas donde no le vayan a caer cagadas de pájaros o posible corrosión, sí que os lo recomiendo. Ahora, vámonos al interior porque aquí sí que ya se complica la cosa. Fijaros, veis, esto está pintado de vinilo también, vale chicos, si os fijáis todos estos toquecitos, todo esto de por aquí, esto es de quitarse el cinturón de seguridad, cuando te quitas el cinturón de seguridad corriendo y salta, vale, esos toquecitos son de ese problema. Entonces, ¿en el interior os lo recomiendo? No, ya lo veréis pero no hay ninguna zona que esté en buen estado. Para empezar, de aquí de poner el móvil en esta parte de aquí, si os fijáis en esa esquinita está levantado el vinilo, porque bueno, de poner el teléfono ahí y tengo muchísimo cuidado, de hecho muchas veces ni siquiera pongo cosas en la parte de arriba para no tocar el vinilo y aún así pues más o menos, vale, la radio la toco con muchísimo cuidado porque todo está pintado con vinilo, la rueda está pintada con vinilo, sí que la parte central está levantada, vale, de tocarla, pero como veis yo intento tocarla lo menos posible, para que se levante lo menos posible. Vale, del resto pues más o menos lo mismo, si os acordáis había pintado las bocinas, las pinté tres veces, a la tercera cogí, le he echado spray normal y corriente, nada de vinilo y se ha vuelto a ir, pero bueno, estoy pendiente de comprar los botones, estos valen tres euros en un desguace, estoy pendiente de ir a un desguace y comprarlos, porque para quitar esto sería complicado, porque no es vinilo, vale, no es de estos que se arrancan, pero no pintéis los botones, yo no os lo recomiendo porque esto es goma, vale, no es plástico duro, es goma, entonces no sé cómo pintar esto, cómo pintaríais vosotros la goma, porque creo que no hay sprays de goma y no sé, vale, como veis tiene la forma ahí. Otra parte que no os recomiendo pintar el tacómetro, si os fijáis está todo saltado y eso es porque yo llevo el teléfono ahí, vale, yo llevo el teléfono en muchas ocasiones aquí porque a lo mejor voy con el navegador y el navegador no lo pongo en ningún sitio de aquí abajo, sino que el navegador lo pongo aquí para ver, para ir viendo la ruta, entonces la parte superior también está pintada en vinilo, fijaros en cómo está y la parte inferior más de lo mismo, entonces os recomiendo, no. Entonces, viendo todo esto, vale, laterales, interior en esta zona, interior en esta zona, esto sí que, bueno, no está mal, pero desde el día que los he pintado no he movido la posición porque sé que si la muevo, como está todo pintado y el botón también está pintado y demás, pues se me va a rozar y se me va a acabar saltando, vale. Yo lo tengo en la posición correcta y perfecta para que ventile sin tener que estar moviéndolo, a ver, se podría mover, vale, como veis, se podría mover, pero no lo quiero mover porque seguro que saltaría. Entonces, sabiendo todas estas cosas, ¿os recomendaría pintar con vinilo? No sé, chicos, a ver, está guay, vale, porque yo esto lo pinté por 20 euros y por 20 euros para tenerlo temporalmente pues no está mal, ahora le daría otra capa y tiraría otro año más. La parte delantera sin problema ninguno, vale, las piezas negras sin problema ninguno, yo tenía miedo de que me saltaran piedras en la parte delantera y que se me agujereara el vinilo y todas esas cosas y no ha sido así, vale, no hay ningún problema en todas las partes negras del coche, no hay ningún problema, vale, excepto ahí, vale, ahí hay un toquecito muy pequeñito, pero del resto está todo perfecto, le ha dado un toque interesante, así que negros exteriores, sí, lo volvería a hacer. ¿Pintaría piezas del exterior? Bueno, si fueran temporalmente como mi techo, posiblemente, pero no os recomiendo pintar mucho más del coche porque con cualquier toquecito tal y cual salta, abre y se hace ahí un tal, pero bueno, como me habéis preguntado mil veces, Christopher, ¿cómo está el vinilo de tu coche? Ahí lo tenéis, así que nada chicos, espero que os haya servido ayuda, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos, un saludo